Huracán en coordinación con el MEFCA realizaron durante esta semana un curso sobre emprendimiento para jóvenes del municipio de Ciuna. Veamos a continuación la nota. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense en articulación con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa realizaron el primer encuentro sobre emprendimiento e innovación en este municipio caribeño. Son ocho encuentros que vamos a estar consecutivos para que los estudiantes y protagonistas puedan fortalecer y potencializar sus negocios. En el primer encuentro asistieron 32 emprendedores que se disponen a potenciar el nivel de conocimiento sobre la innovación. Tuvimos la participación de 32 estudiantes entre hombres y mujeres emprendedoras que tienen ideas de negocio de manera que puedan certificarse al término de cuatro meses en habilidades blandas. Este es un curso que estamos certificando desde el CNU y por supuesto a través de la Comisión de Economía Creativa. Los asistentes dijeron que esta es una oportunidad para poder adquirir conocimiento sobre el uso de las herramientas necesarias para poder emprender. Me pareció muy bien, o sea, importante para poder mejorar nuestro emprendimiento y nuestro futuro. Bueno, como joven que soy ahorita, voy a llegar a ser adulta y tengo que saber ir emprendiendo para poderme defender, digamos, en el futuro. Una buena iniciativa. Esto nos va a beneficiar en gran manera, ¿verdad? A todos los emprendedores y los estudiantes que quieran participar. A mí en lo personal pues me ha servido bastante. En este primer día he aprendido mucho, he tenido nuevas experiencias, nuevas amistades y pienso que esto va para mayor y esperamos que todo salga bien. Con imágenes de José Edgar para Ruz TV, Neylin Calderón.